Hola viajero, bienvenido a un nuevo video de Seba Seba sobre la camperización de mi Renault Kangoo y como te prometí le iba a poner más ganas, más tiempo, más esmero, más fuerza así que se viene la parte 2 de lo que es el mueble de cama, la baulera me voy a lo de mi amigo Gastón que me da una mano y a continuar vamos con la intro, dale Básicamente antes de mostrarles todo quiero contarles que no te había terminado de descargar las cosas en los de Gastón que ya estaba, eh, ladró la perra ahí, sigue ladrando y sigue ladrando toma 2 Básicamente arranco el video contándoles que no había terminado de descargar las maderas de los de Gastón que él ya estaba trabajando yo fui a su casa a poner las bisagras que voy a dejar en la descripción del video los modelos exactos de los que usé para que las puertas puedan abrir porque las libros clásicas que yo había comprado no servían y para poner unos pistons a gas para que las puertas queden abiertas y sean mucho, mucho más prácticos les muestro un poco de cómo fue trabajando, de cómo fuimos armando retocamos algunos detalles que claramente él la tiene mucho más atada que yo y bueno, salen conclusiones ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estoy con Gastón, amigo de hace mil años, mil años con Gastón y compartimos trabajo 15 de 20 Sí, por lo menos 15 de 20 Nos delatamos el edad un poco Bueno, Gastón está haciendo, acá estamos en el taller está haciendo un montón de amoblamientos voy a dejar acá en Instagram todas las cosas y presentate un poco vos y contá Bueno, como ya les dije en el colo, mi nombre es Gastón Godoy y estoy con un pequeño emprendimiento de amoblamientos. Si no me imaginan en madera, lo pueden encontrar en Instagram. Y bueno, ayudándolo hoy, tocaba amoblar un poco la camioneta para que pueda por lo menos estar un poco más cómodo. Haciendo un par de modificaciones, no mucho más de lo que ya tenía, pero sí para que la estabilidad por lo menos se le haga un poco más placentera. La verdad que me tiraste unas ideas que están muy copadas y optimizamos un montón todo. La verdad que me encantó. Y bueno, ya próximamente vamos a seguir con el tema de... Hoy por lo menos armamos la parte de descanso, digamos. Y próximamente haremos la bacha, todo lo que sea la parte de cocción, de para lavado. Obviamente dentro de las limitaciones que tenemos con los espacios. La verdad que me estuvo a full también trabajando con él porque no pude filmar demasiado, no pude filmar demasiado porque estuvimos hablando de fuerte. Sí, fue rápido pero duro. Así que les voy a mostrar cómo queda la camioneta y después me falta lo que es pintar que continúo de seguir. Así que gracias Gastón. Faltaba más y bueno, ya en la próxima seguiremos con las otras partes, con las otras modificaciones de la camioneta. Así que se comprometió, ya está, está en video, está comprometido. Ya está, ya está. Continuamos con el archivo. Te conté en el archivo. Está en el archivo, te conté en el archivo. Vamos con la pintura y continuamos. Y llegó el momento de continuar con lo que es la pintura de la cama. La tengo armada acá en el living de mi casa, como estarán viendo seguramente. Ya con los colchones, con todo, la verdad que muy muy cómodo. Voy a arrancar a pintarla con sintético al agua, por lo que me recomendaron. Ya la elijé un poquito, no puse nada acá porque no grabé. Pero bueno, vamos a arrancar con lo que es pintar. Vamos a proceder con la preparación de la pintura. El malte al agua, como les había dicho. Hay que abrirlo, tirar más o menos un 5, 10% de acuerdo a cómo lo veamos nosotros. A qué tal espesa está la pintura. Tan práctico es. Primero batidantes, para que seamos prácticos. La idea es darle dos manos. La primera, esperar que seque, hacer la segunda y ver cómo crea. ¡Arranquemos! Les cuento que elegí sintético porque además de que queda bien, protege la madera. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Que quede protegida, contra la humedad, contra la suciedad, que sea fácil de limpiar. Y traten de comprar una pintura que sea mitad de tabla, como decimos acá en Argentina. Mitad de tabla que sea, o para arriba, superior. Yo compré algo que me vendieron como bueno. Esas rayas que ven, que van quedando, enseguida desaparecen. Enseguida desaparecen. Miren cómo cubrió todo, con solamente una mano. Ya tengo lista la cama, bien pintada, como pueden ver. Vamos a poner las colchonetas y luego pasar a armarlo en la camioneta y les sigo mostrando cómo queda. Al día siguiente. Ya con la pintura seca, tenemos los muebles de la cangú, la va a abrir a cama, lista, 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 para colocarla y dejarla instalada ya en la camioneta para seguir con otro proyecto. Me acompañan a ver cómo quedan. Como pueden ver, ya está el molde terminado, listo. Con sus respectivas colchonetas y les voy a mostrar cómo queda armado. Les voy a mostrar cómo queda armado, a ver si les gusta. Para llevar la cama a un metro noventa, tenemos que hacer unas cosas. Primero llevar el asiento del acompañante hacia adelante, luego del conductor, luego tirar todo lo que podemos el asiento así. Y simplemente vamos a levantar esta tapa donde yo le puse un pistón, pero pueden usar cualquier cosa. Y con el abrojo que tenemos en todos los colchones, cama terminada. Desde adentro de la cangú voy a responder algunas de las preguntas que me hicieron por Instagram y otras que me parecen oportunas. Medidas de la camioneta, 1,90 de largo por un metro de ancho. ¿Entran dos personas? Sí, entran dos personas un poco apretadas, pero no entran dos personas. ¿Se puede acceder a la baulera estando armada la cama? Sí, por supuesto. Miren, vamos acá y accedemos a la baulera. Otra de las preguntas es, ¿para qué lado dormir? Cualquiera de los dos, tanto ahí como puede ser al revés y estar ahí. Es lo mismo, es lo mismo, calculo que es mucho más práctico para este lado porque esto lo tapamos con los parasoles para que no entre en luz. Primer destino con la cangú y no sé, haré algún viajecito piloto de algún día o de dos, pero le falta mucho. Le falta mucho, falta el mueble de lo que es la cocina, donde tengo la bachita. Así que falta bastante, pero algún viajecito vamos a hacer igual porque hoy en día es una carpita con un montón de espacio de guardada. ¿Se puede armar desde adentro? Sí, se puede armar desde adentro, se puede armar si está lloviendo. Es un poquito más de lío, pero se puede armar desde adentro. De todas maneras, como les voy a ir mostrando, hay lugar para poner los pies, o sea que podemos movernos dentro de la camioneta. ¿Se podría hacer más grande en la cama? También, se puede hacer un poco más grande en la cama. Hay un lugar acá al costado, que queda vacío, acá, que seguramente haga ser un colchón más y busque la manera de hacerlo un poquito más grande. Igual yo lo dejo así para apoyar el celular o apoyar cosas, pero se puede hacer un poquito más grande. ¿Se puede cocinar estando la cama desplegada? Y no, no, no. Se podría hacer algo, pero bueno, lo ideal es que no. Sí podría apoyar, qué sé yo, la marmita y hervir agua. Eso se puede, se puede, pero lo ideal es que no. Por eso tiene dos modos. Pero estando simplemente sentado en la camioneta acá adentro, podemos desarmar la parte de la cama del ancho como si fuera nada. Y vamos a proceder a desarmar la camioneta. Tiramos esto así, a ver si puedo con una mano, yo estimo que sí. Pongo acá. Doblo estos dos. Y ya tengo listo esto, es cuestión de despegar el abrojo o dar vuelta el colchón. Y de que quede tipo sillón. Y de este lado sí voy a necesitar un poquito más de ayuda. A ver. No, todavía es más sencillo. Y bueno viajeros, llegamos al final de este video. Ya está en modo sillón la camioneta para estar viajando en algún lado. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias Gastón por haberme ayudado tanto. Igual estás comprometido para la siguiente parte. Síganlo, puse su Instagram varias veces, lo voy a volver a poner acá. Excelente la calidad de su trabajo, así que consultenle lo que quieran. Si tienen ganas de hacer algo, consultenle que él le va a responder enseguida. Síganme en Instagram, que voy subiendo cosas. No, no, por ahí en YouTube me demoro un poco más en hacer el video. Pero en Instagram voy subiendo pequeñas progresos de este proyecto de Kangoo Camper. Muchas gracias nuevamente. Suscríbanse al canal si no lo hicieron. Denle like y los veo en el próximo video. Porque se va, se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!